En este vídeo vamos a ver cómo instalar un disco M.2 en tu placa madre de una manera correcta y además vamos a repasar algunos errores que se cometen comúnmente para que no lo repitas tú. Así que acompáñame y vamos a ver los siguientes pasos. Antes de empezar siempre recuerda tener las manos limpias y secas. Otro punto importante y muchas veces olvidado es evitar la electricidad estática. Para ello te recomendamos usar pulseras antiestáticas. Este como clip o ganchito lo puedes conectar a una fuente de tierra o a una parte metálica del gabinete del PC. Si no tienes esta pulsera no te preocupes, pero trata de evitar cargarte estática y mantener el área de trabajo libre de elementos que la generen. Por ejemplo no uses zapatos con suela de goma y si estás en casa evita usar calcetines, especialmente si tienes alfombra. Además, antes de empezar la instalación puedes tocar una parte metálica del gabinete para descargar tu estática. Ahora vamos con la instalación. Lo primero que debes hacer es identificar los puertos M.2 disponibles en tu placa. Si no tienes ningún disco M.2 instalado, comienza por la ranura primaria y luego sigue con el resto en caso que quieras poner más discos. Algunas placas de mayor calidad tienen los puertos M.2 debajo de estos disipadores, que ayudan a bajar la temperatura del disco y mejoran su rendimiento. Si tu placa es así, recuerda quitar este film protector para que el disco haga contacto con el pad conductor de transferencia de calor hacia el disipador. Asegúrate de saber la longitud de tu disco M.2 con respecto a las diferentes posiciones disponibles. La mayoría de las placas vienen con un accesorio como de acople y un tornillo para fijar el disco. Si es tu caso, primero debes atornillar el acople a la placa en la posición correspondiente. Y otras placas, ojo, tienen este mecanismo de bloqueo integrado. Y ahora viene la instalación. Solo tienes que insertar el disco M.2 con la etiqueta hacia arriba. Colócalo con los conectores metálicos en dirección al puerto y en un ángulo de aproximadamente 45 grados, ejerciendo una presión ligera para que se deslice sin problemas. Una vez insertado el disco, debería quedar en posición diagonal, lo cual es completamente normal. Presiona suavemente el disco hacia abajo para que descanse sobre el acople que ya has colocado previamente. Manteniendo esta pequeña presión, ahora atorníllalo o asegúralo con el método de bloqueo dependiendo del sistema que tenga tu placa. Para saber si está todo bien, el disco M.2 debe quedar totalmente horizontal entre el acople y el puerto. Ok, todo bien hasta acá, ¿no? Ahora vamos a ver algunos errores comunes que se cometen para que tú los puedas evitar. A ver, esto quizás está de más decirlo, pero por favor, nunca insertes el disco de forma vertical u horizontal. Tampoco fuerces nada durante la instalación. Si algo no entra fácilmente, es posible que algo estés haciendo mal. Verifica todos los pasos. Asegúrate además que el disco esté bien sujeto antes de encender tu PC. Si no está bien fijado, podría causar problemas durante el uso. Atención con esto, ¿ah? No toques los conectores metálicos del disco o de la placa con tus dedos. Esto podría dañar el disco, inclusive causar problemas de lectura. Otro error bastante común es sacar la etiqueta del fabricante. Lo hemos visto varias veces, incluso ya, debo decirlo. Yo también lo he llegado a pensar, para que el traspaso de calor entre el disco y el disipador sea mejor. Pero por favor, no lo hagas. Ya que, a ver, por un lado, estarás invalidando la garantía. Acá lo dice. Y por otra parte, esta etiqueta es conductiva, por lo que es totalmente compatible con el paso de calor hacia los disipadores. Y el último error, podría ser no conocer Spider.cl. Nuestra tienda en línea, donde puedes encontrar PC armados, periféricos y los mejores componentes por si quieres armar tu propio computador. Por supuesto, tenemos una variedad de discos M2, además de un montón de otros productos a, ojo, muy buen precio. Suscríbete y síguenos para más consejos como este. ¡Gracias!